Es pequeño, pero es fuerte. Lo suficiente para aceptar a un enemigo y ser asesinado por ello. La mayoría quienes son asesinados se quedan así, pero no él. No tuve mucho que decir con eso. Ah, él regresa y continúa luchando. Aquí, al norte de la muralla y aquí otra vez. Él sigue luchando. Él sigue luchando.